Música Evalúan daños causados por policías capitalinos en San Juanico. Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México recorren la zona donde se registró el altercado entre vecinos y elementos policíacos. En tanto, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, descartó la destitución del secretario de Seguridad, Raimundo Collins, por estos hechos. Informó que se iniciaron 51 carpetas de investigación. El peso en caída, el dólar llega a máximo de cinco meses, se vende en 20 pesos con 85 centavos, como que el peso se coloca como una moneda con el peor desempeño desde el 15 de junio dentro de las divisas más negociadas. Esto debido a la reducción en los precios del petróleo entre Estados Unidos y China y el presupuesto de Italia. Fueron más de 14 horas de viaje, pero la selección mexicana por fin aterrizó en Argentina y comenzó a preparar el duelo ante la albiceleste. Ochoa, Fabián y Reyes se incorporan este martes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes, martes 13 de noviembre de 2018. Usted es supersticioso. Algunos martes 13, pues es de mala suerte. Hay algunas ideas con esta fecha, con este número, pero mire, para nosotros aquí en la segunda emisión, para nada es de mala suerte, al contrario. Estamos de manteles largos, celebrando un año en transmisiones, en esta etapa de la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Así es que, pues, ¿cómo va a ser de mala suerte? Al contrario, muy agradecidas, por supuesto, principalmente con usted, por acompañarnos en este ya, el número 365 programa de la emisión de Noticias. Brenda Peña, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos haciendo un año. Muy buenas tardes, Celia, amigos de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos y gracias por tenernos, por lo menos, abrirme las puertas, y acompañar a mi compañera Elia Almanza desde hace un año a sus hogares. Gracias por recibirnos cada tarde. Aquí estamos un año después. Oscar Mota, también acompañándonos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, ¿es correcto? Ustedes se ven mejor, yo soy más cachetón, pero bueno, a fin de cuentas, qué bueno que están con nosotros y esperemos que pueda estar mucho tiempo más. Quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, tenemos muchas tardes para ustedes. Y en este contexto, en esta celebración, todo el equipo ya estamos listos, como todas las tardes, para llevar la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Vamos con el resumen. Bajo fuertes medidas de seguridad, comenzó en Nueva York, Estados Unidos, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso inició con las declaraciones de los abogados del Eclíder del cártel de Sinaloa. La esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel, llegó muy temprano al Palacio de Justicia de Brooklyn. En otros temas, a través de un video difundido en redes sociales, se dio a conocer la erupción de un grupo de hombres armados en poblaciones de la Sierra de Guerrero que se identificaron como policías comunitarios con la intención de tomar el control de la seguridad en esa zona de siembra de amapola. Estos hechos registrados el pasado domingo dejaron como saldo siete personas sin vida. Y después de casi 20 horas, el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Pachuca, realizado por pobladores de San Juan y Ixuautepec, en Tlalnepantla, Estado de México, más de 80 elementos de la Policía Federal liberaron dicha vialidad. Sin embargo, previamente, el personal de esta corporación fue agredida con una lluvia de piedras y bombas Molotov sin que se reportaran heridos. Luego de los hechos registrados a madrugada de ayer en San Juan y Ixuautepec, en el Estado de México, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, ofreció una disculpa pública a los habitantes de esta localidad por el actuar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El mandatario capitalino señaló que sería una injusticia despedir a Raimundo Collins como titular de la dependencia capitalina, tal y como lo solicitaron los habitantes de este lugar, en un pliego petitorio. ¿El ingeniero Collins? No. Ayer es algo que platicamos. ¿Por qué no se va? Porque ya comentó... Yo referí que aquí el tema es de impartir justicia. Esto es justicia. Y sería una injusticia generar alguna destitución. Lo que estamos ahorita haciendo es hacer investigaciones para sancionar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la primera encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial, en la que se revela que 8 de cada 10 policías de nuestro país tuvieron sobrepeso u obesidad. Esto durante 2017. Ya que los elementos federales son quienes registraron el mayor número de sobrepeso, seguidos de los estatales y en última instancia los policías municipales. Mañana fue localizada una maleta en una jardinera de la unidad habitacional Tratelolco, en cuyo interior se encontraba el cadáver de una persona al parecer menor de edad. La maleta fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público en la Coordinación Territorial CEU-5 para iniciar las primeras investigaciones. Revelan que de 2006 a 2016 en México se han hallado 1.978 fosas clandestinas con cerca de 3.000 cuerpos, los cuales solo 1.300 han sido identificados. Son 1.978 fosas con 2.884 cuerpos, porque esos sí los podemos contar y esos sí están registrados como individuos. Y de los cuerpos son 1.381 identificados. Ahora, del universo de restos óseos, podemos contar los cráneos, que son los 324, 217 osamentas y 799 restos, que sabemos por la manera del registro que se refiere a personas. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México inició las mesas de discusión para desarrollar la Carta de Derechos de la Capital. La Constitución reconoce un abanico mucho más amplio de derechos humanos, pero necesitamos ahora garantizar que estos sean accesibles y sean justiciables. Y para eso es la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Estamos iniciando hoy un ejercicio muy importante para garantizar el Parlamento abierto en nuestra ciudad. En otros temas, anuncia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el 24 y 25 de noviembre próximo someterá a consulta los planes que prometió en campaña, entre ellos el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la pensión universal para adultos mayores y las becas para jóvenes. En su cuenta de Twitter, el político tabasqueño subió un promocional en el que da cuenta de la importancia del Tren Maya. Recoge la alegría y el entusiasmo de quienes han decidido subirse al progreso. Porque en este tren cabemos todos. Un tren que se mueve con la fuerza del trabajo en equipo. Que transporta sueños y esperanza. Un tren al que le mueva el respeto por el planeta y un profundo compromiso con nuestras raíces. Un grupo de ciudadanos festejó con mariachi el cumpleaños número 65 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fuera de la casa de transición, en tanto maestros de primaria de Guerrero llevaron un pastel y dulces tradicionales a su casa de Tlalpan. Así fue el momento en la calle Chihuahua de la Colonia Roma. En Oaxaca, policías en Timotínez desplegaron un cerco de las inmediaciones del Congreso local ante la amenaza de un contingente de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para ingresar a ese recinto legislativo y así entregar a los nuevos diputados locales un pliego petitorio con la exigencia de abrogar la reforma educativa. La calificadora Moody's consideró que la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República para regular las comisiones bancarias constituye una amenaza a la autonomía del Banco de México la cual señala está garantizada en la Constitución. La subdirectora de análisis económicos de Monex, Janelle Quirós, estimó un crecimiento de 1.7% para la economía mexicana el cual será inferior al avance del Producto Interno Bruto de 2.1% esperado al cierre de este 2018. Continúa la volatilidad en el mercado cambiario. Ahora, ante la caída del precio del petróleo, el acercamiento entre Estados Unidos y China y el presupuesto de Italia, el dólar se vende en 20 pesos con 85 centavos y se compra en 20 pesos en venta a niñas bancarias. Los migrantes centroamericanos que pasaron la noche en un albergue de Zapopan y en Jalisco partieron rumbo a Nayarit en autobuses que les facilitaron las autoridades locales. La intención es llegar al municipio de Ixtlan en donde también serán apoyados con transporte público para llegar a Sinaloa. En tanto, otro contingente de la caravana migrante arribó a Tijuana, Baja California. Aquí en la Ciudad de México ya se encuentra en el albergue de Ciudad Deportiva la segunda caravana de migrantes centroamericanos provenientes de Puebla. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez, dijo ayer que este grupo son principalmente del Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. La Secretaría de Gobernación informó que a propuesta del Consejo Coordinador Empresarial se les ofrecerá oportunidades de empleo a migrantes centroamericanos en distintos estados de la República, una vez que regularicen su situación migratoria. En información internacional, en Estados Unidos los incendios continúan arrasando. El estado de California ya son más de 40 los muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de desastre mayor en esa zona. El presidente Donald Trump arremetió de nueva cuenta contra el presidente francés Emmanuel Macron debido a sus bajos niveles de popularidad, a la vez que recordó en su cuenta de Twitter que fue Estados Unidos el que rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí mismo la cadena televisiva CNN demandó ante la Corte de Distrito de Washington a la administración del presidente Donald Trump por retirarle la acreditación de su corresponsal en la Casa Blanca, Jim Acosta, luego del incidente registrado el miércoles de la semana pasada durante una conferencia de prensa. Adelante, Oscar Mota en los deportes. Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Luego de más de 14 horas de viaje, la selección mexicana ya está en Argentina. Se tiene prevista una primera sesión de entrenamiento en la cancha del equipo Talleres de Córdoba mientras se espera el arribo de Memo Ochoa, Marco Fabián y Diego Reyes. El juego todavía no genera tendencia en los medios deportivos de ese país. Y en otra información, mire, representantes de la NFL realizarán el día de hoy otra revisión a la cancha del Estadio Azteca. El portavoz de la liga, Brian McCarthy, se mostró optimista respecto a que el juego entre carneros y jefes se dispute sin problema el día lunes, aunque existe la opción real de trasladarlo a Los Ángeles si el campo no pasa las pruebas. Y esto también será con una demanda de parte de la NFL a la gente del Estadio Azteca por incumplimiento de contrato. Así que son horas muy importantes para saber si se queda o se va el juego de la NFL que se disputará el próximo lunes. Y finalmente, con la presencia de Cafú y Roberto Rivelino, campeones del mundo con Brasil en diferentes épocas, este martes se realizará la investidura de la generación 2018 del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, en la que también se le hará un homenaje a Melquiade Sánchez Orozco, la voz de la Azteca que falleció hace unos días. Gracias, compañeras. Hasta aquí, nos vemos. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante estamos nuevamente contigo y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde de martes en una emisión más. Estamos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo en el 21.2 de su televisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sobre todo en este día especial, ya le comentábamos, estamos cumpliendo un año al aire en esta nueva etapa de la segunda emisión de Noticias y por supuesto muy agradecidas, Brenda, sobre todo con el auditorio y por supuesto darte las gracias por acompañarnos durante este año, un año también en la conducción aquí en Ciudad TV. Un año, 65 días. Por supuesto, muy agradecida y muy bendecida de poder incorporarme a este gran equipo que por supuesto no se ve, ¿verdad? Detrás del estudio están los camarógrafos productores, que es el esfuerzo que hacen nuestros compañeros en calle, pues un honor por supuesto incorporarme con ustedes y ya un año juntos. ¿Y qué mejor que celebrando, bueno, precisamente con ustedes, teniendo esos reportes desde la última información de lo que sucede en la ciudad y el mundo y lo que fue noticia en las últimas horas, este bloqueo que finalmente el día de ayer, después de 20 horas, el bloqueo en la autopista México-Pachuca, pues pudo ser, pudo ser librado por autoridades. Los detalles y la actualización tienen una información que tiene nuestro compañero Israel Lorenzana con quien hacemos enlace en estos momentos. Israel, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, les mando un saludo, por supuesto, él y a Brenda. Y fíjate que nos encontramos en estos momentos ubicados aquí en la iglesia de Santa Rosa. Es el centro de la zona de San Juan y de Guatepec y bueno, pues es que han llegado algunas autoridades del gobierno del Estado de México, también autoridades municipales de Tlanepantla y han instalado prácticamente un ministerio público móvil aquí en la entrada principal de la iglesia de Santa Rosa y bueno, pues aquí están acudiendo algunas personas las cuales sufrieron daños en su patrimonio. De hecho, hay tres módulos, uno donde están recibiendo las denuncias de las personas que fueron dañados sus vehículos, otro también los que fueron dañados en sus patrimonios, me refiero, por supuesto, a sus casas y también las personas lesionadas están llegando hasta este punto pues a hacer su denuncia. Ya algunos funcionarios han comenzado a recorrer calles como Avenida Insurgentes, Avenida Morelos, que fue donde ingresaron los elementos policíacos la pasada noche en donde se registró este operativo aquí en la zona de San Juan y Guatepec. También te puedo señalar que recorrimos parte de la avenida de los Insurgentes hasta la zona de la México-Pachuca. Estuvimos exactamente donde se registró desde el día de ayer este bloqueo aquí en la zona del Río de los Remedios y hay únicamente una unidad de la Policía Federal, una patrulla, la cual está ahí de manera preventiva desde muy temprana ahora. Así que bueno, pues los vecinos están acudiendo a todo un costado de la iglesia de Santa Rosa en el centro de San Juan y Guatepec a dejar sus denuncias y también se nos ha dicho que está dando en estos momentos una conferencia de prensa la presidenta municipal de Tlalepantla. Por supuesto, estaremos dándote todos los detalles más adelante. Pero bueno, pues totalmente reabierta la circulación sobre la México-Pachuca a la altura del Río de los Remedios y únicamente hay una patrulla ahí de manera preventiva. Es parte de la información que les tengo en estos momentos desde la zona de San Juan y Guatepec en Tlalepantla. Muy bien, Israel, muchísimas gracias. Nosotros seguimos al pendiente y en comunicación contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Israel Lorenzana desde la México-Pachuca donde vaya que ayer le dimos cuenta sobre esta situación prácticamente en vivo en las terceras, en las tres emisiones de Ciudad TV 21.2. Finalmente por la noche se logra desbloquear, pero quedan consecuencias, consecuencias no nada más en cuanto al bloqueo, afectaciones, hay que no perder de vista esa situación de los operativos, en qué condiciones se encuentran, pero las consecuencias en cuanto a pérdidas económicas, que es lo que implica alrededor de un mal operativo policíaco. Lo estaremos comentando después de esta primera pausa. Así es, quédese con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!